¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, ya queda un día menos para que tengamos nuestra Playstation en casa y los que habéis comprado Xbox, tengáis vuestra Xbox en casa. Pero claro, ¿qué pasa? Que según se va acercando la fecha de lanzamientos hay movimientos muy importantes a la hora de, bueno, organizar un poquito lo que son las entregas de las consolas, ¿vale? Sobre todo en tiendas o a modo online o a modo entrega a domicilio. Mucho ojo porque la información que os voy a dar a día de hoy es súper importante. Es súper importante que tengáis en cuenta si tenéis reservada una consola de siguiente generación porque os puede influir y mucho, ¿vale? Así que muy, muy atentos. ¿Ok? Bien. Antes de daros toda la información sobre las entregas y cómo van a ser y lo que ya ha confirmado Playstation a nivel organizativo, quiero brevemente desmentir otra vez más al fantoche de Esparta con la información mala. No. Lo siguiente que ha dado sobre una confirmación de Playstation, pero que a priori no es nada malo y tampoco es un mal mayor y tampoco es la bruja del cuento que se va a comer a los niños. O sea, es decir, esto que ha confirmado Playstation es una cosa totalmente lógica y es una brutalidad lo que está diciendo y de qué forma está mintiendo el fantoche de Esparta. De verdad, hasta que nadie le meta mano a este tío y hasta que alguien no le ponga en su sitio va a seguir así. Va a seguir desinformando, manipulando la información, confundiendo a la gente. Yo no sé cómo realmente Playstation no toma medidas contra este señor. Es fundamental que de alguna manera inicie un proceso para que este chico deje de desinformar. Yo no digo que le echen de la plataforma, que estaría muy bien, pero al menos que le den un toque de atención para que asuma que lo que está haciendo es muy peligroso. Es muy peligroso. Demasiado peligroso. Demasiada gente desinformada puede crear una confusión que no es buena para nadie. Que no es buena para nadie. Sobre todo para la gente que se la cree, porque luego se van a encontrar con una realidad que les va a sorprender. ¿No? Venga. Quiero confirmar una cosa. Vamos a ver. Playstation ha confirmado. Os leo el titular y luego os leo un poquito lo que es el grueso de la noticia. ¿Vale? Fijaros. Playstation 5 no renderizará en resoluciones 1400p de forma nativa. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Significa que si tenéis un monitor o un televisor, que es muy complicado porque televisores creo que no hay a esta resolución, pero si tenéis un monitor que es mucho de PC, monitores para PC, que son muchos los que usan estas resoluciones, que tiene de base el 2K, ¿vale? 1440p. Fijaros. Os leo. 1440p. Os voy a leer el grueso de la noticia para que lo tengáis claro, para que sepáis la información real. En la cajita de información tenéis el enlace para que lo leáis vosotros mismos, para que os enteréis, para que os enteréis. Si no me entendéis a mí, leedla un par de veces, pero no vayáis confundidos por la vida. Fijaros. Sony Playstation ha confirmado que la Playstation 5 no va a renderizar la resolución 1440p de forma nativa. Eso no quiere decir que los monitores que vayan a 1400p, relativamente comunes en escritorios de los jugadores de PC, no se puede usar con la nueva consola. Simplemente se escalará la imagen para adaptarse. En el caso de tener un monitor, televisor Full HD o 4K, esto no es mayor problema, ya que la consola sí renderiza estas resoluciones. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si tenéis un monitor a 4K o Full HD, la consola se adaptará a ese 4K o ese Full HD, pero si tenéis un monitor que vaya a 1440p de resolución, lo que va a hacer Playstation, con esa inteligencia artificial que suelen meter, es rescalar el juego o bien a 4K, dependiendo de lo que interese, o bien, cosa que no vais a notar demasiado por el monitor, pero lo más común que os puede pasar es que lo bajen a Full HD, a 1920x1080. Que esto es lo que realmente, seguramente pase. Con lo cual, si tenéis un monitor que vaya a 1440p de resolución, no significa que no vais a poder enchufar la Play ahí. Significa que vais a ver los juegos a una resolución diferente a la que estáis acostumbrados a ese monitor. ¿Me explico? ¿Me entendéis? Pero no lo que dice el tóxico, que no se va a poder ver en ningún sitio, en ningún monitor ni televisor que use esta resolución. Eso es mentira. Es una mentira con un piano. Todo se adapta. ¿Vale? Se va a readaptar. Con lo cual, mucho cuidadito con lo que veis, mucho cuidadito a quien escucháis, y mucho cuidadito con la información que os dan y de qué manera. Porque esto, ya os digo, puede llevar a una confusión, en la cual cuando os vayáis a la vida real, os vais a encontrar con un percal. Imaginad, por un hipotético caso, que habéis reservado PlayStation y tenéis un monitor que funciona esta resolución. Pues si habéis reservado PlayStation 5 y os queréis la información del fantoche de parta, lo único, os vais a sentir entumecidos porque no vais a saber qué hacer. No vais a tener la información clara y vais a pensar que vuestro monitor no es compatible. Y es totalmente falso. Vuestro monitor va a funcionar perfectamente. Pero a la resolución que impoco a PlayStation 5, Full HD o 4K. ¿Vale? En este caso, seguramente lo bajará a Full HD. Ya que el 4K sería rescalarlo a una resolución que no notaríais. Que no serviría para nada. ¿Vale? Bien. Dicho esto, espero que haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, leéis la información o me preguntáis en la cajita de comentarios que yo os contesto. ¿Vale? Bien. Venga, amigos. Amigas, vamos a lo que concierne con la entrega de PlayStation 5 y cuáles ha habido, qué noticias y qué modificaciones han surgido por el camino. ¿Por qué? Muy sencillo. En el vídeo anterior, y si no sabéis de qué hablo, es que no estáis suscritos, no habéis activado campanita de todas las notificaciones, y por favor, no estáis compartiendo este vídeo para que todo el mundo pueda recibir la información correcta y divulgarla, y todo el mundo esté bien informado, os digo, yo en el vídeo anterior ya dije que tenía todo para recoger en tienda, todo lo que tenía reservado de PlayStation 5, que son 7 artículos, 4 juegos, 2 accesorios y la PlayStation 5, lo cambié para que me lo mandaran a casa. Es una opción que en tiendas game te dan. Tú puedes cambiar la casa en un periodo de tiempo el cual no esté muy cerca del lanzamiento. ¿Vale? Entonces, yo lo cambié. Directamente vi lo que se avecinaba, vi que podríamos estar confinados en menos de inmediatamente, y lo que hice fue cambiarlo. Fui previsor y dije yo, no me arriesgo. Yo lo cambio y ya está, que me llegue a casa y que me llegue cuando tenga que llegar. Vale. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? Que PlayStation ha confirmado que en Europa, que se lanzará el día 19 la consola, ya lo sabéis, PlayStation va a mandar las consolas a las tiendas autorizadas, pero solo las consolas que tengan reserva. Solo. Única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque en tienda solo van a poder ir a recoger, en las tiendas especializadas, se entiende, solo van a poder ir a recoger la gente que tenga reserva. La gente que no tenga reserva no va a poder ir a la tienda a comprar una PlayStation 5 en el caso de que quedara alguna. No van a poder ir. Entonces, ¿qué pasa? Que esas tiendas tienen por obligación dar una hora en concreto ese día. El día 19, si tenéis reservado, por ejemplo, tenéis reservada la consola PlayStation 5 en tiendas game, pues tiendas game está obligada a daros o imponeros una hora. Es decir, bueno, pues tenéis que pasaros a las 12 de la mañana. E irá dando correlativamente horarios u horas a la gente que tenga la reserva. Al siguiente, pues se lo darán a la 12 y 5, el siguiente, pues a la 12 y 10, el siguiente se la darán a la 12 y cuarto, y así sucesivamente. Yo intuyo que irán en intervalos de 5 minutos. Que intuyo, que no lo sé. Que esto ya será una cosa que tendrán que definir ellos, o tendrán que decirlo. Pero el caso es que PlayStation lo ha impuesto así para que, para no, para no poner en riesgo el lanzamiento de PlayStation 5 y al mismo tiempo poner en riesgo a toda la gente que iba a ir a las tiendas a comprar la PlayStation 5. Tanto gente que había reservado, como gente que no había reservado, que se acercaría a la tienda para ver si quedaría alguna unidad. Entonces, como Sony PlayStation quiere evitar esa masificación para que la gente no corra peligro con el bicho, pues van a imponer horarios y solo va a poder ir la gente que tenga reservada la consola. ¿Vale? Esto es fundamental. La gente que lo tenga como yo para que llegue a casa, pues simplemente te la mandarán a casa y funcionando. ¿Vale? Esto tiene que quedar muy claro. Tiene que quedar muy claro y tenéis que tener la información muy clara. Porque si habéis reservado y tenéis para recoger en tienda, tenéis que tener claro cuál es vuestro cometido. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Vale? ¿Qué tenéis que hacer? Que es poneros en contacto con la tienda si la tienda no lo hace con vosotros antes y decir, oiga, ¿a qué hora tengo que pasar a por la consola? ¿Qué horario me vais a imponer? O puedo elegir hora, porque a lo mejor podéis elegir hora. A lo mejor cogeis, abréis con la tienda y les decís, oye, ¿quedan horarios libres? Sí, pues mira, puedes elegir de 10 a 12 en intervalos de 5 minutos el horario que tú quieras. Vale, pues me viene bien a las 10 y 5. ¿Vale? Yo intuyo que con el paso del tiempo y se vaya acercando la fecha de lanzamiento, quedarán menos horarios disponibles, ¿no? Que la gente podrá ir seleccionando según vayan quedando. Yo entiendo, ¿eh? Que no sé cómo lo harán. Pero entiendo que más o menos siempre se ha hecho así. Entonces entiendo que seguirá la misma dinámica o el mismo protocolo que se suele hacer siempre. ¿Vale? Amigos, amigas, mucho ojo. Mucho ojo con esto. Y no confundáis, no confundáis bajo ningún concepto el método o la metodología que había hasta ahora. Porque hasta el día de hoy, Game te daba la oportunidad de elegir una hora que estaban comprendidas en intervalos de media hora. Te daban elegir de 11 y media, de 11 a 11 y media, de 11 y media a 12, de 12 a 12 y media. Pero simplemente era un horario referencial. Era para organizar un poquito lo que era la venta y que la gente no se acumulara en esos horarios, ¿no? De hecho, tú podías elegir la hora y cuando a lo mejor había un cúmulo de gente que ya iba a ir a esa hora, ya no te dejaban elegir ese horario. Tenías que elegir el siguiente. Por ejemplo, ¿vale? Para que tengáis toda la información correcta de lo que pasaba hasta ahora, pero que ya no pasa. Ojo con esto, que ya no pasa. Lo que pasaba hasta ahora. Yo cogía, me metía en Tiendas Game y decía, yo voy a ir a por la consola, quiero ir de 11 a 11 y media. Y cogía, pero no quedaban para esa hora. Y me daban la opción de la siguiente, que era de 11 y media a 12. Bueno, pues elegía de 11 y media a 12. Pero cuidado, porque si yo me presentaba ya a las 10 de la mañana, ellos tenían la obligación de darme la consola. ¿Vale? O sea, es decir, era una hora referencial. No era impuesta. ¿Vale? No era una hora impuesta. Ahora no. Ahora es una hora como si tuviéramos cita con el médico. Si nos dan a las 10 y cuarto, tenemos que ir a las 10 y cuarto. Si nos dan a las 10 y 20, 10 y 20. Si elegimos a las 11, tenemos que ir a las 11. No hay referencial. Ojo, ¿veis la diferencia? Por favor, si no lo entendéis, quiero que me escribáis en la cajita de comentarios para que yo os lo explique bien. O os mande a una página que lo explique bien. O lo explique mejor que yo. ¿Vale? Esto ya lo ha confirmado PlayStation por Twitter. Esto ya lo han confirmado las tiendas, porque a mí me ha llegado una notificación. Lo que pasa es que no le he hecho ni caso porque yo realmente no voy a ir a la tienda. Con lo cual, ojito con esto. Ojo con esto. ¿Vale? Tenéis que tener todo muy claro. Y yo quiero que sea así. Para que no tengáis ninguna duda. Y el día de mañana, que sepáis que en este canal, quiero que os enteréis bien. Y quiero que tengáis la información bien. ¿Vale? Cuanta menos confusión haya con todo esto, mucho mejor, porque lo tendréis todo mucho más claro. Y os sentiréis más cómodos. ¿No? Más a gusto con vosotros mismos, porque tendréis claro lo que vais a hacer. Y lo que tenéis que hacer. Y eso da una seguridad que, hombre, ¿dónde va a parar? ¿No? No hay nada peor que estar inseguro, con incertidumbre, no saber qué tienes que hacer, no saber a quién tienes que llamar, dónde tienes que ir. Pues ya lo digo yo. Contacto con la tienda. Oye, que este día, ¿qué hora me dais? Tengo reservada la Play. ¿Y qué hora me dais? A las 11. ¿Puedo elegir? Sí. No. No, te tenemos que asignar nosotros. Vale, ¿cuál me asignáis? Muy bien, perfecto. Pues sí puedes elegir entre este horario y este horario. Vale, perfecto. Pum, ya está. Clic. ¿Vale? Pero por favor. Por favor. Tened mucho cuidado. ¿Dónde os informáis y con quién? Porque como he dicho al principio del vídeo, si os desinforman, vais a ir por la vida de una manera que no es correcta. ¿Vale? Amigos, no os entretengo más. Esto era un vídeo simplemente para explicaros esto si no lo hubiera hecho vídeo, porque realmente las noticias no se me han acumulado lo suficiente, ni hay suficientes noticias para mí interesantes como para hacer un vídeo. En el día de hoy, lo hubiera hecho el día de mañana recalando un poquito la información más importante. Pero he visto que era necesario hacerlo. ¿Vale? Nos vemos en la siguiente. Un saludito para todos. Lo que digo siempre, suscribiros al canal, dadle a like, activar campanita, tomar notificaciones y por favor compartid, que tampoco pasa nada. Compartís en vuestras redes sociales favoritas para divulgar toda esta información que es muy interesante para la gente que pueda tener dudas. ¿Vale? Y me hacéis un favor a mí. ¿Ok? Abrazo virtual para todos y para todas. ¡Hale a seguir! ¡Con Dios!